Música Yo solo quiero tu teléfono, mi corazón le pide a gritos, llámalo ya Porque siempre que llamo se ven a ocupar, en las horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no conté ya? ¿Por qué no estás hablando de oír tu voz? ¿Por qué no conté ya? ¿Por qué no estás hablando de oír tu voz? ¿Por qué no conté ya? ¿Por qué no estás hablando de oír tu voz? ¿Por qué no estás hablando de oír tu voz? Música 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 Música